registrado, quién entra y quién sale de cada habitación. Son todas medidas de prueba que de cualquier manera tengamos en cuenta que este hecho lleva muy pocas horas, que el fiscal está dictando en este momento. Él vivía en este lugar desde hace mucho tiempo. Cuatro años. Pero siempre en el mismo lugar porque tal vez se flexibiliza también, el hecho es un hotel, pero una cosa es que uno va de huésped 10 días, 3 días, que no entra nadie a la habitación, una cosa es que vos vivas y sea casi como tu domicilio. Claro, que es residencia, es como el Faena, que tiene también habitaciones donde hay gente que vive en ese lugar. Permitime contarte algo. Dentro de las franquicias que él tenía, porque obviamente otorgaba franquicias, un famoso era propietario de una de esas franquicias, que es Leo Montero. Ah, mira. Ah, claro. Leo Montero es propietario de una de las franquicias de Bacán. O sea, que era en definitiva socio también de... Un dato para agregar a lo que preguntaba Paulo, por ejemplo, porque en un hotel se supone que solamente si vos estás de paso, digo, para que la gente entienda, tenés vos una llave, una tarjeta magnética de fuera. Acá no, acá había más de una llave. De hecho, ingresan con la llave de la hermana de él. Esa es la información que tenemos, que ingresa la policía con la llave de la hermana de él. Él tenía residencia en el lugar, no era un huepe transito. Y lo otro que se está agregando es que los primeros mensajes de la hermana, ¿por qué tanta preocupación? Porque no le contestaba desde hacía más de un día. Claro, desde el sábado a la noche. Desde el sábado a la noche. Quiero ir al móvil y pedirle a nuestro compañero a Hallett, si se puede acercar a la recepción del hotel y preguntar, ¿cómo es? Cuando es residencia, ¿se lleva el mismo registro que cuando uno va a una habitación del hotel? Cuando es temporal, claro. ¿Podemos averiguar eso, Hallett? Bueno, te cuento... Porque a lo mejor no es lo mismo. Sí, Pame, nosotros antes de salir en vivo, lo que hicimos fue ingresar, hablé con el de seguridad que está en la recepción, cuando le dije hola, ni hola, me dijo, o sea, porque está trabajando y se dio cuenta que bueno, obviamente íbamos a salir en vivo. No quieren dar información. La mujer policía que está adentro tampoco me dijo, no te puedo dar ninguna información. Ahora está llegando un móvil policial, ahora que está de la mano de enfrente, y te comento que los vecinos que ingresaron, Pame, ingresan no como un turista, ingresan con una especie de llave magnética y ahí van a sus departamentos, salvo el que es turista y bueno, tiene que hacer como el check-in, check-out. Bien, bien. Pero acá es residencia. No debe ser lo mismo, vamos a averiguar, por supuesto. Juli. Sí, bueno, lo que estábamos hablando un poco de cómo es este lugar en donde se encontró el cuerpo de este chico, es un lugar que si bien tiene un hotel, también tiene departamentos, o sea, no todo es, digamos... Temporario. No solo son habitaciones de hotel. Claro, exactamente. También hay departamentos donde la gente, como decía, Paulo va, vive, por eso también entendemos la vecina a la que Jale le contaba, porque evidentemente ya es parte de una comunidad que hay ahí, y estas son algunas de las imágenes, como para imaginarnos dónde es el lugar, cómo es el lugar, pero esto que decíamos, lo que va a ser clave también en la investigación, las cámaras de seguridad, chicos, todo lo que haya registrado en cuanto a la entrada o salida de personas, porque si bien, como dice Gustavo, no hay signos de violencia en el cuerpo, no falta nada en el departamento. Esto que sería una habitación, departamento-habitación, porque es como un departamento. Claro, claro, es una residencia. Vos vivís ahí como si alquilás un departamento. Claro, exactamente. Por eso no debe ser lo mismo el registro, que si vas a una habitación, que sí deben controlar cuántas personas ingresan, cuántas se van. Cuando ya es tu vivienda, exacto, quizás haya otra flexibilidad. No se controla, la gente que viene a hoteles no... Igual es raro, viste, ya en las torres nuevas, en los edificios nuevos, todo queda registrado, o sea, al menos el DNI de la persona que llega, si llega con dos o más, quizás no te toman el nombre, pero sí cuántas personas ingresan. Y como decíamos, queda registrado en las cámaras de seguridad, que hay en la recepción, también en los pasillos, ya el tema de adentro de las habitaciones, evidentemente no, pero sí hay un registro que va a ser muy claro. Porque además, Fuli, como vos bien decís, hay gente de seguridad las 24 horas ahí y hay un recepcionista las 24 horas, porque además funciona como hotel. Con lo cual, si vos entras y no te conocen, como mínimo tienen que llamar arriba para que te dejen pasar. Es la vida de un departamento, como si uno vivía en departamento, con los servicios de hotelería. Porque vienen, te limpian, te hacen la cama, te retiran la ropa, pero uno tiene una mayor independencia. Nosotros cuando hemos viajado, Gustavo, muchas veces por el fútbol, los mundiales, vivís 40 días en un hotel. Tipo para hotel. Es como un departamento tuyo y entra, sale gente, le dicen, señor, ¿quién es esta persona? ¿Quién es la otra? Hay como una vida de departamento con los controles de un hotelio. Pero es importante lo que estás diciendo, porque hay que ver cuándo fue la última vez que ingresó el servicio de limpieza. Claro, también. Donde uno lo tiene que llamar o entra... O entra por su cuenta. Por eso es importante averiguar. Exacto. Es información que estamos tratando de encontrar. Y todo eso, Pame, tendrán que empezar a desfilar a partir de mañana, hoy no va a ser, a partir de mañana por la fiscalía número 10, porque el fiscal le va a tomar declaración a todos. En principio como testigos, después veremos si él encuentra algo para imputar algún otro tipo de cuestionario. Y entremos la palabra de Polino. Ayer Locho fue a cubrir el comienzo de Polémica en el Bar y nos decía esto, a ver. Soy muy amigo de Luciana Salazar. Sí, soy muy amigo de Luciana. Acabo de ver, perdón, acabamos de ver un tuit en este. Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer. Yo hablé antes de empezar el programa. Sí. Antes de salir me mandó un audio. Estábamos con Eliane, nos mandamos audio y todo eso. Bajo y me muestran el tuit. Y no está atendiendo ahora, así que acaba de terminar el programa y voy a intentar ahora. ¿Quién es su mejor amigo? Yo hoy estoy vivo. ¿No te sorprendió? No, digo, no quedas una broma, porque quiero ver si por ahí no... No sé nada, porque estábamos durante el programa y no... No te responde los mensajes. No. No te imaginas quién puede ser. No, no tengo idea. Lo que le pasaba a Polino ayer de no tener información nos pasaba a muchas personas. A todos, seguro. Y empezar a pensar quién es su mejor amigo, Polino. ¿Quién más puede ser su mejor amigo? Y tratar de esperar que alguien más escribiera a algún otro amigo de Luciana que... Igual, lo que llama la atención es el primer posteo de ella. Bueno. Cuando habla de asesinato. Ese primer posteo la va a hacer ir a declarar. Claro. Ir a declarar. Ella podrá explicar que él lo escribió. Fue el apuro, la emoción violenta. La emoción violenta, el apuro, lo que sea. O si tiene alguna información que uno supone que no, porque si no, no lo hubiese borrado. Yo no lo sé, pero lo que sí es que Luciana Salazar va a ser citada a declarar como testigo en la fiscalía para explicar esto y además, seguramente, para ver qué conoce de la vida de Sotiro. Sí, Maxi Cardassi, que es su representante, lo que dice es que ella está súper shockeada. Creo que también eso es un indicio de la situación. O sea, es algo que la ha sorprendido de sobremanera. Lo que ustedes decían en el tema de su tuit, que después decide borrar. ¿Puede ser, Gustavo, que haya sido algo que ella supone por las características del hecho? O por algo que le contó en algún momento, alguna amenaza, algo. Sí. Puede ser. A ver, eso fue... Pero también el borrar el tuit quizás agrega más información de lo que pensamos y es que le hayan dicho que esto haya sido causas naturales, por ejemplo. Mirá, que le hayan dicho causas naturales en ese momento, cuando ella borra el tuit muy rápido. Es cierto. Con lo cual es imposible porque a esa altura lo único que ella sabía era que el cuerpo de él lo habían encontrado en la habitación. A esa altura ella no podía saber rastros de violencia. No tenía otra información. Él no tenía problemas de adicciones ni nada de eso. Y la verdad que no se sabe. Y la autopsia será importante para determinar si eso pudo haber sido. Pero, a ver, la fiscalía hoy está trabajando en tres hipótesis. La primera, insisto, no la descarten. Yo entiendo que vos ves las fotos y ves un hombre sano. Claro, padre. Joven. Tal. Pero la muerte súbita es una de las hipótesis que se están analizando. Gustavo.